Hola, muy buenas tardes amigos de GES Media, como saben, estamos en la 24ª Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología aquí en San Luis Potosí. Pero antes de que comencemos a hablar sobre este proyecto, quisiera que ellos se presentaran y los conozcan y comencemos a hablar sobre este proyecto. Así que bueno, tenemos a... Pablo Rodrigo González Huitrón. Ok. Anaí Madrián Simón Briones. Ok. ¿Y por qué lado tenemos a...? Carlos Adolfo Sosa Jabregui. Ok. Chicos, a ver, cuéntenos, ¿qué nos vienen a presentar el día de hoy aquí en esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología? Nosotros venimos a presentar el diseño y la creación de una página web y lo fácil que es crearla. Ok, bueno. Dejamos los micrófonos para que comiencen a realizar esta presentación. Buenos días a todo el público en general que nos está viendo. Yo ya me presenté. Mi nombre es Anaí Madrián Simón Briones. Y les vamos a hablar sobre el diseño y creación de una página web. Nuestro objetivo general es diseñar y crear una página web con el fin de dar a conocer más sobre nuestra escuela. A conocer más sobre nuestra escuela, así también para ayudar a los alumnos que están en la misma, a los padres de familia y a los futuros alumnos que quieran inscribirse a nuestra institución. Así como para brindarles apoyo a los mismos docentes que trabajan en nuestra escuela. Nuestro objetivo específico es mostrarle al público en general que es fácil crear una página web para el uso que se desee. Aún así se quiera crear por cualquier motivo o por cualquier circunstancia el tema que se quiera manejar. La creación de una página web es una poderosa herramienta de comunicación. Básicamente se puede crear una página web de cualquier cosa que se desee. Siempre y cuando vaya pegado a algo que sea positivo para el espectador que está viendo la página de internet. Se puede hacer de cualquier cosa o situación para presentar noticias, para presentar tu empresa, para presentar algo que te gusta, entre otras cosas más. Las herramientas que utilizamos para este proyecto fue una computadora, acceso a internet y una página donde se pueda crear nuestra página. El programa que nosotros utilizamos fue Wix, más adelante le diremos la razón y el por qué no utilizamos Wix. Nosotros debatimos y llegamos a la conclusión de que nuestra secundaria necesitaría una página porque nosotros no teníamos una página donde podríamos buscar información, contactar con los profesores o la gente de nuevo ingreso no podía buscar, se le dificultara el acceso a venir a nuestras instalaciones y preguntar sobre nuestros datos. Aquí implementamos lo que se necesita para poder entrar y ponemos los eventos que se hacen por si están interesados. El procedimiento, nosotros necesitamos entrar primero a la página que es Wixsite, crear un correo electrónico y crear el correo, el usuario en la página de Wixsite. Empezamos a diseñar, escogemos la plantilla prediseñada, escogemos lo que se quiere publicar. Para la realización de este proyecto tardamos un mes y medio aproximadamente en recopilar toda la información que se necesita sobre los datos para poder inscripción, en recopilar fotos y archivos de la secundaria. Aquí se muestran algunas imágenes de la página, lamentablemente no tenemos acceso a internet, pero nosotros venimos precavidos y podemos mostrar aquí algunas imágenes que nosotros tomamos captura de pantalla y mostramos aquí. Beneficios. Uno de los principales beneficios para esta página fue que nos evitamos el trabajo de, bueno, los maestros principalmente de perder el tiempo con los padres o algo así cuando estén ocupados, que es principalmente en los nuevos ciclos escolares ya que están organizando papelería y todo eso. Si un padre de familia asiste a las instituciones probablemente le tardaban en responder o en atenderlo y ya así por medio de la página puede checar el horario, puede checar los días en los que puede ir y puede llevar los papeles que se requieren y ya sin ir un día a preguntar y al día siguiente ir a entregarlo. Y ya de esta manera podríamos beneficiar también a los alumnos ya que podemos poner en la página los días que no habrá clases como lo son los fines de mes, los últimos viernes de mes para el consejo técnico. También con los profesores ya que en las reuniones de consejo técnico a los profesores se les pedía material y ya así en lugar de estar gastando e imprimiendo hojas, ya solo los profesores entran a la página, checan el material y ya cumplen con él. También otro de los beneficios fue que en algunos eventos escolares si necesitábamos salir o así ya los permisos también estaban en la página y así la dirección quería hacer algunas correcciones ellos nos avisaban y nosotros lo publicamos en la página. El crecimiento, el crecimiento de esta página nosotros queremos que siga progresando de tal manera que al momento de que nosotros salgamos de la secundaria le dejemos como encargados a alumnos responsables de esta página y le den seguimiento para que se siga facilitando el trabajo. También nosotros seguiremos publicando información importante que la dirección nos dé a conocer y ya así todos los alumnos de la institución sabrán sobre lo que ocurre en su escuela. Conclusión, la conclusión de nosotros fue que el trabajo, bueno la creación de la página fue muy útil ya que nos beneficiamos en muchos sentidos como lo acabo de mencionar que nos facilitamos el trabajo, también la página fue creada de una forma que se puede presentar en móviles diferentes como es el teléfono, la tablet o la computadora laptop porque hay algunas páginas que solo requieren de computadoras de escritorio y no se puede ver la imagen bien en los diferentes dispositivos. Bueno, ya nos presentaron un poco sobre lo que es este proyecto de organización de una página web. Chicos, ¿ustedes qué se les hizo complicado manejar esta plataforma de Wix? Al momento de recopilar la información porque los profesores como que al principio no nos apoyaban, ya después vieron que sí era como necesario porque a los chavos, bueno a nuestros compañeros les llamaba mucho la atención y entonces la dirección nos dijo no, pues sí y ya nos facilitaron más la información sin ninguna traba. ¿Esta plataforma qué tan amigable es para ustedes o a las personas que tienen un poco de conocimiento en programación? Pues la verdad es una página muy sencilla de usar, como ya lo habíamos comentado y trae hasta plantillas prediseñadas por si a la necesidad que se quiera adaptar tu página y pues para nosotros fue una tarea, pues no se podría decir muy fácil pero tampoco fue muy difícil y pues es una página muy fácil de usar y que se puede adaptar a cualquier situación que se desee y es fácil de usar para cualquier persona. ¿Cuál es la ventaja que le ven a este sitio web? Bueno, la ventaja que le vemos nosotros a la página fue que nos ahorra mucho trabajo, como lo había dicho anteriormente. Los maestros que tienen que entregar papelería o que le tienen que dar el aviso a los maestros tienen que estar de salón en salón entregando la información y ya sí con la página solamente la publicamos y ya los maestros pueden estar en su casa, entrar y checar la página y ya ver la información. Y además en nuestra página tenemos un apartado por si quieres mandar un mensaje a nuestras instalaciones solamente pues viene un apartado hasta abajo donde dice anotas tu nombre completo, tu correo electrónico y escribes tu mensaje y le llegará directamente a la dirección de nuestra secundaria y ahí atenderán su caso. Es que la página todavía no está, o sea ya se publicó pero no se hemos dado el enlace a la gente. Apenas no tiene mucho que lo creamos y entonces estamos arreglando unos detalles y también los profesores nos están dando algunos datos que nos faltaron. Bueno y a ustedes, ahorita que ustedes tienen el conocimiento de la página, ¿qué más le implementarían o qué ideas tienen para implementarla a este sitio? Bueno pues principalmente pediríamos apoyo de la dirección de la secundaria para poder comprar el dominio de la página ya que aún no contamos con el dominio y así podríamos implementar más cosas para que la página vaya desarrollándose mejor. Chicos, ¿qué experiencias se llevan de realizar este proyecto y la experiencia de participar en este programa? Pues la verdad a mí me pareció muy entretenido y divertido, es una enseñanza muy padre porque te enseñan cosas que tú no habías tenido, nuevas cosas, ¿no? Y también ya que vamos a conocer al público en general pueden visitar nuestra página, ya después la mostraremos y también dar la idea a las demás secundarias que no se han innovado mucho, también esto se les facilitaría mucho el trabajo. Y pues también surgió la iniciativa de esto porque la verdad nuestra secundaria estaba un poco atrasada tecnológicamente y pues planteamos la idea junto con nuestro profesor de informática y pues trabajamos en conjunto para crear esta página y pues ya casi está todo completado. La verdad en nuestra secundaria muy pocos profesores tienen deficiencia en este tipo de cosas ya que casi todos los trabajos que presentamos los presentamos digitalmente entonces ayer le presentamos la idea al director porque este trabajo lo estábamos haciendo nosotros individualmente sin decirle a nadie entonces el día de ayer le presentamos la idea al director y salió muy conforme de nuestra idea. Muy bien chicos, felicidades por este proyecto que estamos realizando y bueno, ¿algún saludo que quieran enviar a todos los compañeros de escuelas secundarias técnicas? Pues sí, le mandamos un saludo a todas las escuelas secundarias técnicas de todo el país a los que nos están viendo actualmente y a nuestra escuela secundaria técnica número 84 En especial al grupo de tercero A que es en el que estamos nosotros de la técnica número 84 en San Luis Potosí ¿Algún saludo que quieras enviar? Pues a todos nuestros profesores, al profesor Israel que nos apoyó, al director, al subdirector, a la maestra de español que nos ayudó o para arreglar algunos asuntos de la presentación y nada más Bueno, muchísimas gracias chicos, felicidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!